Vale amigos, hoy ha sido un día bastante intenso, hemos tenido un poquito de todo, cosas buenas, cosas malas y cosas interesantes Así que antes de nada me encantaría desde aquí pediros a todos que dejéis un pulgar arriba Evidentemente porque ganó el Sporting, eres del Málaga, entiendo que estés enfadado, digas tú joder cabrones tíos que prácticamente estabais salvados Podríamos haber ahí apañado o algo, ya chicos, ¿qué queréis que os diga yo de mi Sporting? Que ganamos cuando digamos no hace falta y perdemos cuando sí y cuando tenemos que jugar bien, jugamos mal y cuando parece que no vamos a jugar a nada, jugamos bien No sé, mete goles una y medina, ¿qué queréis que os cuente chicos? Yo creo que queréis que os cuente Pero bueno, vamos a ir por partes, vamos a ir haciendo un cúmulo de principio del día a final del día Empezamos porque tenéis en el canal de Cora, que si no lo conocéis pues básicamente os dejaré un link abajo en la descripción En el canal de Cora hay doblaje de GTA Santander, o sea, una puta obra de arte, no lo mío, el que hizo él, es de partirte el objeto O sea, os recomiendo que lo veáis, apuntaoslo ahí en un papelito, ver GTA Santander, canal de Cora Lo segundo, el salseo de Nanomesa, que tendréis un vídeo que he subido, pues hará nada, porque voy a subir ese vídeo seguido de este vídeo O sea, igual tenéis en una hora, hora y media, dos vídeos Os recomiendo que lo veáis, con todo el salseo de lo de Nanomesa, de que ayer en la celebración, que si se había enchufado, que si no, que si iba todo drogado, que si no Pues bueno, ahí lo tenéis, mi punto de vista, un poco mi opinión, porque hay veces que en las redes sociales dan un asco de la hostia Y bueno, pues que básicamente, para los que no sepáis de qué va Nanomesa, jugador del Cádiz, subieron ahí la primera Y en la celebración, en una entrevista, sale eufórico a lo loco La gente decía que iba drogadísimo ¿Puede llevar a lugar la interpretación? Sí ¿Qué hizo Nanomesa? Pues hizo pruebas antidroga, salió negativo y lo puso en sus redes sociales, ¿vale? Callando bocas, es lo que hay Yo creo que lo hizo 10 de 10 Continuando, hablamos, victoria del Sporting 2 a 1 contra el Málaga, que ahora es lo que vamos a analizar Pero justo después, amigos, justo después La noticia de la temporada Y seguramente será de lo poco que podamos celebrar este año Ascenso del Huaycombe A la segunda división inglesa A la Championship, you know my bro O sea, básicamente, el año pasado subían de cuarta a tercera Y este año en tercera han conseguido el ascenso a segunda O sea que, vamos, tenemos el Huaycombe en el Championship Sí, sé que os dije que algún día irá a ver un partido A ver si llega más pronto que tarde Y ahora sí, creo que no me olvido de actualizaros nada Bueno, sí, que me sigáis en TikTok y en Instagram y en Twitter Porque en TikTok voy a subir el vídeo del Dorreal Akin Fenwa En Instagram subí una foto y en Twitter me estoy insultando con todos vosotros O sea que, ¿ves? Es que como reparto, eh Parezco Pedro Díaz en el medio del campo Vamos con el tema, partido Ganamos 2 a 1 al Málaga en un partido en el cual Pues bueno, empezamos muy rápido ganando Que por cierto, golazo del Búfalo Medina O sea, pase filtrado interior brutal al hueco de Pedro Díaz Y Búfalo Medina Que si me dices que en vez de ser lateral derecho es delantero centro Te lo compro, o sea, te lo compro La cava perfecta, el palo del portero O sea, no es su trabajo Eso no es lo que tiene que hacer una en Medina Y lo hizo 10 de 10 O sea, ahí nadie va a discutir absolutamente nada 10 de 10 Medina Luego se lesionó Pero hasta ahí 10 de 10 Por eso os digo que nada tiene sentido en el Sporting Absolutamente nada Cometió un gol Álvaro Vázquez Que creo que mete el pase filtrado Creo que es Nacho Méndez No quisiera equivocarme Nacho Méndez y nada, la cava perfecta O sea, la cava perfecta Se la coloca justo ahí por debajo del portero Estupenda, 2-0 Luego el gol de ellos Es un centro pasado Que no recuerdo que lo toque ningún defensa Pero que a Mar Valiente como que rebota Y le queda muerta ahí al delantero O al no sé quién y quedó Y la empujó O sea, fue el gol En términos generales El Sporting jugó bien Podemos decir que jugó bien Porque no pasamos grandes aprietos Mariño hoy sí que es cierto Que no recuerdo ninguna parada suya espectacular No recuerdo ninguna intervención De las que nos suelen dar puntos Estuvo paradas Pero paradas muy normales Muy correctas También nos anularon un gol A Álvaro Vázquez Por un fuera de juego muy justo La verdad muy justo Hubo ocasiones Hubo ocasiones más bien desperdicias Que otro poco También se nos lesionó Pablo Pérez Que es que tuvimos que hacer dos cambios En el minuto 20 y pico O 30 o algo así Que es esto Venga, dos cambios Y Yuki ya Dos cambios en la primera parte ¿Qué es esto? Ya descorrigió todo Fijaos Si descorrigió todo el esquema Que acabó metiendo a Berto De delantero al final Dicen Me va a Berto Y la gente Pero que es Toyuki Nada, de locos De locos De locos De locos Cuando se lesionó una y media Y Pablo Pérez Molinero pasó a lateral derecho Entró Babin de central Y metió a Gaspi Por Pablo Pérez Y pasó Gaspi A banda derecha Luego pues Siguió un poco Con el esquema Más o menos como estaba Luego Si es cierto Que metió a Cris Salvador Por Pedro Y metió por Murilo A Manu Y a Berto Lo metió ¿Por quién? ¿Por Nacho Méndez fue? Igual hice ya 6 cambios O 7, no sé Creo que hice 5 Pero bueno En cualquier caso Que fue lo que Lo voy a valorar individualmente A los jugadores hoy Porque sí que creo que hicieron Un buen partido de equipo El Málaga Sí que es cierto Que los vi bastante flojos Yo hablo desde Como yo lo vi Que a lo mejor Me estoy equivocando Y tal Pero yo los vi bastante flojos Van a sufrir Van a sufrir ahí en la pomada No sé qué cruces les quedan No sé cómo va la historia Pero van a tener ahí Que hilar fino Y voy a echar un ojo Ahora mismo A ver cómo van los partidos Son ahora mismo Las 23.19 Cuando estoy grabando esto Y ahora mismo Tenemos en la Liga Smart Bank Que está ganando Elche a Albacete Que por cierto Mira me viene de cine Haber revisado esto Porque al Albacete Le expulsaron a un jugador Con una amarilla Que fue a revisar el bar Para cambiarla por una roja Pero es que le hacen Una entrada hoy A Manu García Que la expulsión Del otro día De Paul Lozano Por ejemplo Contra el Barça En el Español Barça O a su vez La otra expulsión Que creo que había sido ¿Quién había sido? Piqué No, no me acuerdo Quién había sido El del Barça Que fueron dos plantillazos Pues hoy a Manu García Nos reventaron la pierna De petaca Pues amarilla y gracias Y de hecho luego El que hizo esa entrada Ya es darle una vuelta De tornillo ya Pero hasta que pasemos la rosca Y al Corcón Están patando con Tenerife Vale, pues ahora mismo La clasificación Elche entraría en playoff Con 58 Nosotros tenemos 54 Quedan 6 puntos en juego Tenerife 55 Está jugando ahora Y Albacete Estaría complicándose abajo Con Lugo 46-46-47 Numancia 48-D Por 48 Con Ferradinda 49-Málaga Bueno, mañana tendremos Smart Bank Review Vale, para que lo Para que lo veamos hoy Mañana o pasado Porque ahora Sí que es cierto Que el viernes Tenemos jornada unificada Y el lunes Tenemos jornada unificada Vale, a las 9 de la noche Estaremos en directo en Twitch Hoy estuvimos también En directo en Twitch De hecho Un mogollón de peña Durante el directo Muchísimas gracias también Por el apoyo que me dais en Twitch Y no sé Qué más deciros del partido Gente Porque a lo mejor Me estoy dejando algo Pero es que de verdad No lo viví Con una intensidad especial Vale, no lo viví Digamos Muy a fuego No Son de esos partidos Que yo creo que queréis Que os diga Ya ves la alineación Y no te sorprende con nada No prueba nada nuevo No te mete chavales del beca Al final yo creo que es lo que todos queremos ver Al Roberto Grajera Guille Rosa Esto está peña No te los pon Y luego el partido Tampoco fue un partido Especialmente atractivo No sé Es lo que hay Total que después de este resumen Por partido Todo mezclando Combinando Y hablando un poco De todo lo que fue el día Espero que os haya gustado Si es así Dejad un pulgar arriba Suscríbete Déjame cualquier comentario abajo De lo que tú consideres interesante De partidos De resultados De cualquier historia Y nada Pues que yo me despido Voy a editar esto Publicar el vídeo de Nanomesa Y para adelante Un abrazo Números uno Venga Que nos vemos Tres puntazos Ahora sí que tenemos La permanencia segura Ahora podemos estar tranquilos Tres puntazos